Estamos llegando a casa de Angelina, miren, I'm not Jelina, I'm Cuban, o sea que ya saben lo que nos vamos a encontrar. ¡Buenas! Bienvenidas, nos estabas esperando. Entren. Bienvenidos, entran, que hoy se viene a esta casa a chismear mucho. Una mujer que se pone unos senos, una mujer que se hace una lipo, que se hace un fat transfer, se mira al espejo, se gusta, camina y encuentra un mejor trabajo porque no estoy rico en los dos hijos, ¿entiendes? Como que no valgo nada. Angelina, ¿todo esto lo preparaste tú? Todo lo preparé yo, y no tuve tiempo porque iba a llenar así la mesa de más cosas. Yo no lo puedo creer, esto seguramente lo preparó tu mamá. No, mi mamá la cocina, mi mamá me dice, mamita, te tengo hecho la comida, y cuando llego a la cocina es el arroz. Yo tengo que hacer todo, todo lo demás lo tengo que hacer yo. Mamá, mira, más que hacer el arroz. Señora, esto está chiquísimo. Gracias. De verdad. Cuéntame, ¿me ibas a hacer un cuento de esta casita? Sí, yo vivo en la misma casa desde que llego a este país, bueno, como al año de llegar a este país. Yo creo que la gente en este país se mudan y se mudan y se mudan, y en Cuba yo tuve la misma casa hasta que me fui, porque así es que estamos criados nosotros allá. Y esta casa es de mi padrastro, que pasa a mi mamá, y es la casa en que he vivido siempre. Llegué hace 24 años a este país. ¿Tu padrastro falleció? Mi padrastro falleció, pero falleció hace como unos 5, o sea que vivió con nosotros aquí toda una vida. Aquí nacen mis hijos, aquí se crían mis hijos. Yo siempre le quise dar a mis bebés lo que yo tuve, ¿me entiendes? La casa es la casa, no es la mudadera esa que uno tiene que hacer en este país. Y la casa está hecha en 1920. Es una casa que es una historia. Es actualidad, landmark, de Miami. Yo para hacer esta casa es que para pintarla es un desastre, mi hija, porque tengo que pedirle a la ciudad permiso para pintarla. Sí, 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 porque es un Miami landmark. Está hecha por los Ringling Brothers, de 1920. ¿Los Ringling Brothers no eran un circo? El circo. Esta y la casa de atrás. Yo me imagino... ¿Y por qué ellos hicieron esa casa? No sé, porque como esto queda así, es todo un bloque, yo me imagino que aquí practicaban o algo, porque la casa de atrás, que es más chiquita, también cuando la compraron, el señor tuvo problemas porque no la pudo demoler. Ahí es que me entero y yo empiezo a buscar la historia de la casa. Pero seguramente la casa está bien construida en el sentido de que no está hecha como las casas actuales, que todas las divisiones son de pladur, esto es una casa que puede aguantar los ciclones. Mira, aquí ha pasado Andrew, aquí pasó Catrina, aquí pasó quien sea. Lo que más así, más o menos, es la humedad del techo, que le pasa a todas las casas, pero súper, súper segura. Para poner un clavo aquí es un dolor de cabeza. Y además ha pasado el ciclón... Ha pasado el ciclón. Este ciclón que yo pinto y arreglo y le meto un hueco a esta casa constantemente. Sí, 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 no, mi casita. Lo que me gusta es que es la única casa que he conocido, ¿me entiendes? Porque aparte de que yo soy actriz porno, a mí me criaron muy, muy conservadora. Entonces yo no podía traer ningún novio a mi casa. Entonces imagínate una mujer de veintipico de años que no puede traer un novio a la casa. Esta era mi casa donde yo vivía con mis hijos. Entonces si yo quería novios y quería gozaderas, tenía que ir fuera de mi casa. Si yo me rentaba apartamentos, yo tenía una casa, otra más que esta. Y ahí es que yo llevaba mis novios o mis amistades. Pero a esta casa entraba el hombre con que yo me casara. Esas eran las reglas de mi padrastro. Oye, me vengo acá, Angelina, porque tú sabes que la gente se hace muchas historias. La gente se hace las historias. Imaginan una actriz que se dedica a la pornografía como alguien que todo el tiempo está borracha o que utiliza drogas o que está pensando en eso constantemente y no lo ve como un trabajo. Como un trabajo. Fíjate, salvando las distancias y no quiero que nadie se ofenda, pero es como si un ginecólogo estuviera todo el tiempo disfrutando o haciendo, pensando de manera sexual, con morbo, a todas las pacientes que ven. Y realmente no es así. Es como un trabajo se llega a ver. Cuando yo era más joven, por supuesto que hacía las novelas y eso, la pregunta que me hacían siempre era, y además eso me incomodaba mucho, ¿los besos que ustedes se dan son de verdad? Bueno, ¿qué es un beso de verdad y qué es un beso de mentira? Sí. Yo quisiera que me definieran eso primero para yo poder responder si los besos eran de verdad o eran de mentira. Y la otra pregunta era, pero bueno, ustedes cuando tienen esas escenas, pues, bueno, es que eso depende del acuerdo que se llegue. Claro, claro. Tú puedes trabajar con un actor que te guste y además ya hayan llegado a ese acuerdo. Claro. Pero si no, es un trabajo sencillamente. Además, nunca nadie se imagina de cuántas personas están rodeados, unos actores de cualquier tipo que estén trabajando. Ahora, fíjate, tú me acabas de decir que tu familia es tradicional. ¿Cómo asumieron, sobre todo al principio cuando tú decidiste esa profesión? Nosotros, aparte de que somos muy tradicionales, al mismo tiempo, es como... Es que yo nunca le paso ningún problema. Es que a mi familia yo creo que todos están locos, te explico por qué. Porque no me dejan entrar un hombre aquí a la casa. El hombre que entra a mi casa es el hombre que se tiene que casar conmigo. Pero al mismo momento le digo, soy el trisporno. Y me dicen, ¡ay, mi hijita, qué bueno! Es súper, súper raro. Me dices que ningún hombre puede entrar acá a la casa, nada más que me case con él. Se han entrado dos hombres nada más a esta casa. Y con los dos me he casado. Pero te digo que soy el trisporno y me dices, ¡ay, qué bueno, mi hijita! Mi familia realmente nunca la he entendido. ¿No será que tu familia en ese momento no sabía qué cosa era ser el trisporno? ¡Ay, claro que sí! Sí. Si nosotros todos hemos hablado de toda una vida, hemos hablado de todo. Hemos sido muy abiertos. Ni a los hijos ni a mí me han criado con boberías. No, no, no. Aquí se sabe de todo. Más que... Pero el contraste ese siempre me pareció muy raro. Pero me ayudó a separar la actriz de la persona que soy, totalmente, diariamente. Yo creo que porque me criaron así, es que he podido como que separar. Y no me he metido y no me ha dolido ni los comentarios de la gente, ni las boberías que lleva este mundo en el que estoy. Y una cosa que a mí me resulta muy curiosa. Los niños no tienen prejuicios. Para tus hijos tú eres su mamá. Independientemente de lo que tú hagas. No importa tú eres su mamá. Y ellos no vinculan una cosa con la otra. Y los prejuicios siempre vienen de los adultos que rodean a los niños. No hay ningún niño que diga, este niño es negro y yo lo desprecio por negro. Este niño es feo y yo lo desprecio por feo. Son los padres los que en los comentarios que hacen siempre le inculcan a los niños los prejuicios. ¿Cómo enfrentaba, sobre todo el mayor, porque todavía es chiquito, es muy chiquitico. ¿Cómo enfrentaba a tu hijo mayor a lo mejor los comentarios que le hacían en la escuela sobre ti? Él empezó, yo empecé en la industria del porno cuando él tenía ocho años. Y llego a la televisión, no te planeé decirle, papi voy a ser actriz porno. Pues es que toda mi vida pasa de una manera como que, ah, pasó. ¿Me entiendes? Como que, ah, ok, bueno. Mira, mi hijo, esto es así. ¿Me entiendes? So, yo le dije, cuando me vi a televisión, yo le dije, papi, tu mamá es una actriz de adulto porque tenía ocho años. Claro. Actriz del cine adulto, cosas que hacen los adultos. Pero, claro, me dijo, porno, mami. Yo le dije, ¿qué? O sea, que él estaba más agantado que yo. Y yo le decía, bueno, sí, papi, yo soy una actriz porno, pero es que mi familia lo ha tomado tan normal. Y lo que yo creo que me ayuda a mí es que yo no soy una de esas madres que anda por ahí en fiesta, en borrachera, en un marido un día, un marido en otro. Él tiene una madre muy normal en su casa. ¿Me entiendes? Y una familia muy normal y muy estable. So, eso es lo que hace mi mamá. Si hasta me hizo pasar una perra una vez cuando estaba en tercer grado. Viene, career day, el día que le dices que hacen tus padres. Y mi hijo pone en mi website, en la página de angelinacastrolay.com. Me llamaron de la escuela, de todo. Porque eso es lo que oía él en las entrevistas, en la televisión y todo. Angelinacastrolay.com es lo que oía él. Mira, muchacha, aquella es una explicación que tuvo que dar en tercer grado, que para qué te cuento. Pero ahí es la naturalidad con lo que él lo toma. Ya. Y tú te has casado dos veces. Dos veces, sí. Los dos hombres que han entrado a esta casa, que han pernoctado en esta casa, han sido tus dos esposos legales. Mis dos esposos legales. Bueno, el primero tú te divorciaste en algún momento. Sí, sí. Que es el papá de tu hijo mayor. Y yo soy la madrina de una de sus hijas. O sea, que la relación es cordial, como debe ser. Como debe ser cuando uno se lo hace. Yo creo que es más que cordial, porque yo soy la madrina de una de sus hijas. O sea, sigue siendo como una familia, ¿me entiendes? Como una familia. A todas las esposas de él, que ha sido una fuente. Claro. Sí. Así que. Y con tu segunda esposa llevas diez años casada. Y entonces me estabas contando algo muy curioso. Te casaste con él y a los dos días, ¿para dónde se fue? Se fue para Dirac, pero lo conozco diciembre. Yo empiezo en el 2008, octubre o agosto 28 del 2008, empiezo la industria de porno. Es un escándalo que hay. En enero 2 del 2009 me invita Enrique Santos a una cosa que tenía en un club por la radio. Yo voy y me lo presenta él. No sé, Susana. No te puedo decir cómo, ni cuándo, ni por qué. Ya. Eso desde en ese momento, todos los días juntos. Yo tengo una regla que si a mí el hombre me gusta o si hay algo, yo no puedo tener sexo con él hasta tres meses. Esa era mi regla de toda una vida. De toda una vida. Si no lo conoces, no importa. Si yo quiero un one night stand, yo me acuesto contigo. Pero si tú me interesas de alguna manera, yo entro en una cosa boba, que no tiene nada que ver con nada. Pero como esos son mis valores y a mí estuvo creada. Con maripositas en el estómago. Sí, sí, sí. El tipo me importaba, ¿me entiendes? Era como que no, no, no puedo acostar con él. A mí me dio lo tanto acostarme con él a los 28 días de conocerlo. Pero rompiste todas las reglas porque se iba a pairar, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, yo voy a esperar un hombre un año y ni saber, no, tampoco tan boba, ¿me entiendes? Yo lo quiero, pero no soy normal. Yo tenía que probar aquello. Y nada, y entonces él se va para su training. Tenemos sexo unos días antes. Debería haberlo tenido mucho. Pero vivo los últimos tres días. Y como rabbits. Y después él me llama y me dice, ¿tú quieres casarte conmigo? Y yo le digo, sí, vamos a casarlo. Así, así. Viene por dos días, nos casamos. Después de los dos días, él se va a pairar. Y está todo un año mirando. Solamente se veían, bueno, ya no es, ahora no es con por cartas, y qué sé yo, pero se veían por video. Sí, sí. Podían chatear. Horrible. Un año que yo había pasado, imagínate, era el primer año de mi carrera. Eran muchas cosas pasando en la televisión. Todas esas cosas raras que te entran cuando tú vas a la gente que te conocía. Eso a mí me alteraba. Yo no salía con mi hijo porque pensaba que me lo iban a llevar. Sí, sí, era una bobería que yo tenía en la cabeza. Entonces este hombre, mirá, que me llamaba y era un bombardeo por un lado, te dejo que tiraran una bomba. No, no, eso fue un año horrible para mí. Un año de una adaptación rara. Y le fuiste completamente fiel. Completamente fiel. El sexo que yo escojo tener en mi vida personal, yo no tengo ni sexo con él cuando yo no quiero. No es por necesidad, porque él es mi esposa y hay que abrir las piernas. No, yo no soy así y él lo sabe. Yo cuando voy a tener sexo es porque quiero tener sexo. Y el hombre que me gusta, que es él, es ese. A mí nadie más me prende más nada. ¿Me entiendes? Porque es mental. Al ser actriz por uno, el sexo no es lo que te atrae de la persona. No, sexo es sexo para mí. Eso es como ir al baño, como comerse esta ricura que acabo de hacer, como respirar, como tomar agua. Eso es sexo para mí. Lo que tú le pones más allá al sexo es lo que verdaderamente me atrae de ti o me va a dejar contigo. ¿Y tú crees que esta relación es para toda la vida? ¿Estás segura de eso? ¿O crees, por lo menos ese es tu empeño? Llevamos 10 años. Nosotros nunca hemos trabajado en nuestra relación. ¿Me entiendes? Yo no quiero hablar más de la relación de nadie, ni decir, pero nosotros dos no somos de los que creemos que en la relación hay que trabajar. Cuando una relación hay que trabajar, esa relación no es para ti. ¿Me entiendes? Eso es levantarte y estar con tu mejor amigo. Y mami, ¿cómo tú estás? Y papi, ¿cómo tú estás? Y es una cosa tan fácil. Tan fácil. ¿Me entiendes? Que sí, es para toda una vida. Porque verdaderamente, en el trabajo donde yo estoy, yo conozco tantas personas y en el mundo donde me muevo, yo conozco a tanta gente que cada vez que conozco un hombre, ¡ay, yo lo hago a él mucho más! ¿Me entiendes? Sí, sí, eso es. Cuando veo las cosas de mis amistades que pasan con los hombres, todas las mujeres que siempre están solteras, yo digo, ¡ay, no! Es tan fácil para mí, para él, que yo quisiera esto para todo el mundo. Pero sin embargo, cuando él regresa de Irak, que además me imagino que tuviera estrés postraumático. Están los dos años, los dos años después que le salió. Ajá. ¿Era un hombre que para ti era desconocido? No, pero es que siempre fue muy cómodo. Aunque fuera desconocido, ¿era cómodo para ti? Era cómodo, Susana, yo fui al baño, que es una cosa que las parejas no hacen hasta yo iba al baño con la puerta abierta, y es una cosa tonta, pero es una cosa que las mujeres no hacen. Ajá, sí. Desde que llegó el primer día. O sea, siempre ha sido una comodidad que la gente dice, pero tú lo amas, tú estás enamorada. Pero yo digo, eso no es lo que, no, yo no quiero que me encasillen ahí. Él es el mío, y yo soy el de él. Es que eso también es estar enamorado. No me gusta decir eso, porque entonces cuando tú dices, estás enamorado, o estás en amor, ya viene una cantidad de cosas con un libreto que tiene la sociedad de lo que es eso. Que yo siento que lo que tengo él y yo, no lo tiene mucha gente, no nos gusta encasillarlo en matrimonio, o en esto, o en amor, o en esto u otro, ¿me entiendes? Nosotros somos nosotros. Y lo que somos, quisiera yo que muchísima gente lo tuviera. Lo lograra. Lo lograra. Claro que sí. Ven, Cargelina, ¿cómo te ves tú en 10 años? Después de estos días más flaca. Me veo igual. Yo tampoco soy una mujer en la cual hago planes. Los planes míos es seguir criando a mi familia, criando a mis hijos, seguir viviendo, ser feliz, con menos deuda posible. Ese siempre ha sido mi plan en la vida. Nosotros no somos de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tengo que tener esto mentalmente para ser feliz. No, si de aquí a la semana que viene nos da por mudarnos, ahí es donde me voy a ver la semana que viene. Así, nosotros, y da la casualidad que él es igual que yo. Ahora, tú tienes un hijo de 17 años, tiene ya. Tengo un hijo de 17 años y tengo... Y tienes uno de... De cuatro años. De cuatro años. Que acaba de llegar por ahí. ¿Crees que has disfrutado más la crianza de este segundo que del primero? Sí, definitivamente. Definitivamente. He disfrutado la crianza del segundo. ¿Por qué? Porque el primero... Yo era muy joven. Era muy joven. El primero es mi hermano. ¿Me entiendes? Yo no me doy cuenta. Es como le digo yo a mi hija, que nosotras nos criamos juntas. El primero es mi hermano. Yo no me doy cuenta y yo no caigo que el primero es mi hijo. Hasta que él cumple 13 años. ¿Me entiendes? Que... Guau. Empezaron las preguntitas. Empezaron a tener que darle preservativos. Este es mi hijo. Si embarazan a muchachas, es mi responsabilidad. No es mi mamá. Mi hijo. Mi hijo. O sea, ahí es que empiezo yo a darme cuenta que... Que ese es mi hijo. ¿Me entiendes? Se lleva todo su juguete. A él no le importa nada. Es que me empiezo yo a dar cuenta que él es mi hijo. Y ahora que tiene 17 estoy pasándola súper, súper estresada. Porque ella es un hombre. Y es un hombre en una sociedad la cual es muy difícil. Pero es totalmente al chiquitico. Porque el chiquito lo estoy disfrutando con mucho más miedo, obvio, que el primero. Lo estoy disfrutando ya desde un punto económico y de trabajo donde yo y mi esposo tomamos la decisión de quedarnos en la casa a criar al niño. Que es una cosa que yo tengo que estar muy agradecida que este trabajo me ha dado la oportunidad de levantarme con mi hijo y acostarme con mi hijo que muchos padres no tienen esa posibilidad. Eso sí, es totalmente diferente. Te lo preguntaba porque sé, además, yo te sigo mucho, somos amigas y constantemente tú estás haciendo videos de las cosas que hace, de las cosas que él descubre, de las cosas que él te dice, de todo eso. Y veo que hay un disfrute que, por supuesto, cuando uno es demasiado joven, no lo puede hacer. Con la madurez, con los años, uno empieza a comprender, además, que la niñez se va así, muy rápido, que dentro de poco. El que tiene 17 años es ese. Sí, sí, sí. Y eso me altera. No es que no quiero ser vieja, no es que no quiero envejecer, no es que no quiero... Es que uno nunca quiere perder la niñez de los niños. Y darme cuenta de qué tan rápido se me fue el del 17. Dios, yo me muero, me muero. Ya él tiene novio y la chiquita entra para su cuarto. Y ellos tienen sus cosas. Y también tú le dices ahora que la mujer que entra aquí tiene que ser para casarse. No, eso fue mi amado de lo que yo se cuento. Yo no soy de la criada o sí, pero yo sí, todo, todo. Él a veces es demasiado abierto conmigo, mucha información que no me interesa saber, ¿me entiendes? Pero yo sí le doy gracias a Dios que yo fui tan joven con él y que no, no es que no supe ser madre, sino que no lo vi como mi hijo que tenía que, para poder hablar de cosas con él, que mis padres nunca hablaron conmigo, por ejemplo. Que los hablo ahora con mi mamá, que mi mamá se da cuenta que el mundo es diferente. Pero mis padres nunca me hablaron así. Yo con él sí hablo como un amigo, ¿me entiendes? Bueno, ahora cuéntame, tú te has hecho varias cirugías y te han hecho... Tantas. Bueno. Lita, ¿no trajiste la Biblia, verdad? No. Ah, ok. La Biblia es el, ¿cómo es? El folder mío en My Cosmetics. Que los tienen en un cajón, el mío es un cajón entero. Bueno, fíjate que te tuvimos que hacer un chaval nuevo. Te has hecho varias cirugías y, por supuesto, por la naturaleza de tu trabajo, tú necesitas, es que tu trabajo es tu cuerpo. Sí, sí. Ese es tu centro de trabajo. Ese es mi centro. Y, sin embargo, en algún momento tú engordaste más, aumentaste los senos porque cambiaste las tallas. Y ahora estás como que recuperando un poco como eras originalmente, como yo te conocí, más delgada, con los senos más pequeños. Originalmente nunca va a pasar, por muchas razones. Número uno, tengo 10 años más. Y número dos, no es lo que se está usando ahora. Aparte, yo estoy muy contenta en donde yo estoy en estos momentos. O sea, perdóname, ustedes también están ríéndose, o sea, las actrices y los actores porno se rigen por las tendencias que hay en el momento. Sí, sí, sí. Sí, nosotros somos como los boxeadores, ¿me entiendes? Y eso es pesado. Yo soy el heavyweight, ¿me entiendes? Que somos las BBW, las BBW, Beautiful Women, que son las corditas, que es uno de los cuernos que más se vende. Y eso es lo que soy yo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta operación? Yo me hago los senos muy grandes porque yo me engordaba. Y al no engordar, decían, bueno, si me hago los senos grandes, me voy a ver regorda. Ahí está la solución. No llegaba a los 200 libras. Y para ser una BBW, tienes que llegar a los 200 libras. Y no llegaba a los 190, 198, 190, 198, Dios mío. Y comía y comía y no llegaba, Susana. Claro, tenía 25 años. ¿Me entiendes? Me hago los senos súper grandes y ya estoy gorda. Y me veo súper gorda. Eso ya, perfecto. Que está algo embarazada, aquello crece el doble, nunca bajó. Ya no estaba gorda. Y es lo que parecía que te estaba pasando por la frontera con 17 mexicanos. No era demasiado. Era demasiado. Ahí cabía un camión de lo que fuera. ¿Me entiendes? Y además te estaba afectando también, te estaba afectando la espalda. Hago en cuenta que estuve tres días en el hospital sin poder caminar y todos fueron los senos. Y entonces me quito los senos y ahora no es el mismo cuerpo que antes. ¿Me entiendes? Quiero seguir pasando mi peso. Quiero seguir viéndome grande. Pero no quiero tener la barriguita que estoy teniendo ahora. Y por eso me decido hacerme el alijo. Y me dijo Jeffrey que sí, que el alijo no es que me va a bajar de peso porque yo no quiero ser placa. Sino que me va a bajar el cuerpo, grandota, pero con cuerpo. En la industria del porno, tanto las mujeres como los hombres se someten a varias cirugías. ¿Te parece que es importante? Sí, sí, sí. Las mujeres son un poquitico más cirugías estéticas que los hombres. Los hombres se someten más bien a cirugías de la cintura, a los muslos. Esa es la única parte que nos importa a ellos. Pero a menos que sea uno de estos que se mira al espejo y se guste mucho. Entonces ahí sí se ponen abs, se ponen hombros y todo. Pero lo de ellos es ese pedacito nada más. Pero las mujeres sí. Porque las tendencias cambian. Ahora los senos grandes no se usan. Ya. Ahora se usan las nalgas. Sí, señor. Y los senos chiquitos. Entonces todo el mundo va para eso. ¿Me entiendes? Que no es el motivo por lo que yo me los quito. Yo me los quito con problemas de salud. Pero ya tengo todas mis amigas peconas que se las quieren quitar. Todas se las quieren quitar. ¿Por qué? Porque ya no es lo que se usó. No, y además yo creo que también es una tendencia que se pone de moda precisamente porque todas las mujeres que en algún momento se pusieron los senos demasiado grandes ahora están sufriendo las consecuencias. Entonces la mayoría ha tenido que quitárselo. Y eso crea, aunque parezca que no, eso crea una tendencia. Una tendencia. Es decir, bueno, esto me está haciendo daño, me molesta que si yo me quito los senos, me lo pongo chiquito. Y si soy una actriz, ya sea porno o sea de la industria del entretenimiento normal, pues voy creando una tendencia. En definitiva, yo creo que todo el que tenga los senos pequeños, el que no esté satisfecho con sus senos, es válido que se haga implante. Pero siempre hay que tener un poquito de cuidado en exagerar qué fue lo que te pasó a ti. ¿Sabes lo que me gusta de Michael Smith, especialmente el doctor Zaya? Es que yo estoy segura que a mí no me hubiese pasado lo que me pasó con mis senos si me los hubiese operado Zaya al principio. No es que el doctor anterior lo hizo mal ni nada, pero él como que porque sabía que yo era el trisporno y el uso que le daba, él me dijo, yo te voy a hacer el sinplante, pero nunca en mi vida lo voy a hacer mal, porque eso es lo que tú quieres. Pero Zaya me dijo, no, eso no te pega, ¿me entiendes? Él te lo dice a sí mismo, eso no te pega, eso no te... Él le hizo los senos a una amiga mía y le dijo específicamente, no te puedes hacer los senos así, esos senos a ti no te quedan bien. Y él no tuvo ningún ningún problema. Ella los quería inmenso y el mismo Zaya le dijo, no te pegan y no te los voy a hacer. Y ella se lo hizo como lo dijo él y le quedaron bellos, que no muchos doctores hacen eso. Bueno, ¿tienes mucha ilusión ahora con tu libro? Sí, sí, tengo una ilusión. Hace tres días ya estoy preparada, acostándome en la cama, a ver cómo voy a ponerla. Mami entró ahí y me pasé el día viendo Netflix. Mami entró ahí y le dijo, mija, la cirugía no es hasta el viernes. Y yo le digo, mami, pero es que ya tengo que prepararme mentalmente. Va a estar ensayando. Porque tú sabes que son tres meses de recuperación que tengo que estar ensayando y... Y no puedes cocinar, ni lavar, ni nada. No, no puedo hacer nada, su cara. No puedo hacer nada. La que va a operarse un día es tu mamá. ¡Mi mamá! Para que tú la cuides. Mi mamá, mi mamá. Mira, me dice, chica, no hay nada que yo me pueda hacer ahí. Y le dije, no, mami, nada, tú edad nada, ya, tú edad nada. Nada. No, 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 porque después... ¿Después te quedas así? Que me chivas, hagamos las vacaciones. Claro que sí. Yo cojo fin de año para mi cirugía y esas son mis vacaciones anuales. Claro que sí. Esas son mis vacaciones. Bueno, entonces ya la próxima entrevista que hagamos en el salón, que va a ser el viernes, bien tempranito. Y la próxima ya es la recuperación. Yo sé que vas a quedar muy bien. Gracias. Yo sé que vas a quedar muy bien. Y yo estoy muy ilusionada con esto, porque un empujito es lo que tú dices. Tú me entiendes, no es que yo no me gusto, no es que las mujeres se hacen cirugías porque no están, mentalmente no están. No, no es nada de eso, señores. Eso es como comprarse un list, eso es como ustedes los hombres se compran el carro más caro. Un trapo de techo le da igual. Es la misma, es el equivalente a todas esas cosas que la gente hace para sentirse bien. Una mujer que se pone un océano, una mujer que se hace una lipo, que se hace un faltrato, se mira al espejo, se gusta, camina y encuentra un mejor trabajo porque no estoy con los dos unidos, porque no valgo nada. Claro, claro que sí. Además, estábamos analizando ayer, estábamos leyendo unos estudios que se han hecho por universidades importantes y todo. el porciento de mejoría que tienen las mujeres en su autoestima cuando se hacen una cirugía. Y los hombres también, bueno, los hombres cuando ya se deciden, porque son más reacios hacerse la cirugía, pero cuando ya se deciden y se quitan, por ejemplo, una barriga que les cuelga. Los senos, los senos, cuando los hombres tienen senos, ¿se los quitan? Claro, claro que sí, que se los quitan porque además se puede hacer por liposucción, ¿cómo se puede hacer exactamente igual que cuando se hace un levantamiento de seno en la mujer? ¿Cómo mejoran las relaciones personales? ¿Cómo mejoran las relaciones laborales? ¿Cómo mejoran las relaciones sexuales? Sexuales, que es una cosa muy importante. Las mujeres no les gusta tener sexo con sus esposos con las luces prendidas porque se sienten incómodas. ¿No? Y a los esposos no les gusta tener sexo con las mujeres con las luces prendidas porque les molesta también. ¿Cómo? Claro. Entonces, estamos en una época donde en vez de resolver el problema, nos estamos tapando. Claro. Y aquello es una película de terror. No, señores, no. Tú sabes, Angelina, te lo advierto para que te cuides en ese aspecto, que la mayoría de las compañeras nuestras que se han operado allá en la clínica, a los dos o tres meses han salido embarazados. Ay, no jodas. Así que saca tus conclusiones. No, 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 para nada. Eso toma la parada que hacer tres meses en una cama. ¿Qué más hay que hacer? No, eso es porque de pronto los maridos se estimulan y es la misma mujer, pero diferente, con cosas nuevas. Así que ten cuidado. Ten cuidado. Te calmas. Te coges con que quieres ir. Sí. No, hombre, no. No, no, no. Ay, no. Esa letra no, por favor. Bueno, pues desearte que, como siempre, que salgas, vas a salir espectacular de tu cirugía y usted ya lo sabe, siga, siga la historia de Angelina como de tantas pacientes que nosotros hacemos historia. Esto aquí es My Cosmetic Soldier, que es la clínica número uno de toda la nación. 305-264-9636. Y cantan para que se te peguen. 305-264-9636. My Cosmetic Soldier. 305-264-9636. 305-264-9636.